Demócratas de renombre reaccionaron al primer debate presidencial republicano y algunos maldijeron para expresar su desaprobación del enfrentamiento político. Últimas noticias del momento de Estados Unidos de América. Amigos, los candidatos republicanos a la presidencia se enfrentaron el miércoles por la noche en el primer debate del ciclo 2024, con el gobernador de Florida, Ron DeSandes, y el empresario tecnológico de Dak Ramaswamy como los principales contendientes. DeSandes y Ramaswamy ya se mostraron firmes en sus críticas al presidente Joe Biden y a los demócratas, defendiendo sus posturas sobre temas como la inmigración, la economía y la política exterior. DeSandes, que ha sido considerado como el favorito de Trump, afirmó que era el único candidato capaz de continuar con el legado del expresidente y derrotar a Biden en las urnas. Los demócratas están llevando a este país al borde del abismo con su agenda radical y socialista, dijo DeSandes. Yo soy el único que puede detenerlos y restaurar el sueño americano. Ramaswamy ya, que se ha presentado como un forastero político y un innovador, cuestionó la lealtad de DeSandes a Trump y lo acusó de ser un político tradicional. DeSandes dice que es un trumpista, pero en realidad es un oportunista, dijo Ramaswamy ya. Yo soy el verdadero heredero del movimiento de Trump, porque yo soy un empresario exitoso que puede traer soluciones creativas y disruptivas a los problemas de nuestra nación. Los otros seis candidatos en el escenario fueron el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, la senadora por agua, Johnny Ernst, el ex gobernador de Ohio, John Keswick, el senador por Florida, Marco Rubio, la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Mickey Healy, y el ex secretario de Estado, Mike Pompeo. Burgum llamó la atención por aparecer con muletas después de romperse el ligamento cruzado anterior en un accidente de esquí. Burgum dijo que su lesión no le impediría hacer campaña ni gobernar. Estoy aquí para demostrar que soy un luchador y que no me rindo ante los obstáculos, dijo Burgum. Ernst y Healy se presentaron como las únicas mujeres en el campo republicano y destacaron sus credenciales como líderes conservadoras. Ernst defendió su historial como veterana militar y senadora. He servido a mi país tanto en uniforme como en el Congreso, dijo Ernst. Sé lo que se necesita para mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Healy se centró en su experiencia como embajadora ante las Naciones Unidas y gobernadora de Carolina del Sur. He defendido los intereses de Estados Unidos en el escenario mundial y he liderado una de las economías más dinámicas del país, dijo Healy. Tengo la visión y las habilidades para restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Cásic y Rubio intentaron posicionarse como los candidatos más moderados y pragmáticos del grupo. Cásic hizo hincapié en su capacidad para trabajar con los demócratas y llegar a acuerdos bipartidistas. No podemos permitirnos seguir divididos y enfrentados, dijo Cásic. Necesitamos un presidente que pueda unir al país y resolver los problemas reales de la gente. Rubio enfatizó su origen humilde como hijo de inmigrantes cubanos y su compromiso con los valores familiares y religiosos. Yo represento el sueño americano, porque yo lo he vivido, dijo Rubio. Yo sé lo que significa luchar por una vida mejor para ti y tu familia. Yo sé lo que significa tener fe en Dios y en este gran país. Pompeo fue el más agresivo en sus ataques a Biden y a los demócratas, acusándolos de debilitar a Estados Unidos frente a sus enemigos. Pompeo afirmó que tenía la experiencia necesaria para enfrentarse a China, Irán, Corea del Norte y otros adversarios. Biden ha sido un desastre para nuestra seguridad nacional, dijo Pompeo. Yo he sido el jefe de la CIA y el secretario de Estado. Yo sé cómo manejar a nuestros amigos y cómo aplastar a nuestros enemigos. El gran ausente del debate fue el expresidente Donald Trump, que se ha negado a participar en el proceso de primarias republicanas y ha insinuado que podría presentarse como candidato independiente. Varios líderes demócratas utilizaron las redes sociales para expresar su rechazo a las propuestas y los comentarios de los candidatos republicanos. El asesor principal del Comité Nacional Demócrata, Cedric Reggman, declaró que Biden era el candidato demócrata para 2024 y que estaba listo para enfrentarse a cualquiera de los republicanos. Biden ha demostrado ser un presidente eficaz, compasivo y visionario, dijo Reggman. Los republicanos no tienen nada que ofrecer más que mentiras, odio y división. Y esto apenas comienza, patriotas. Estaremos al tanto de lo que acontezca de aquí en adelante para mantenerte informado. Dios los bendiga siempre a ti y familia. Y que viva Trump presidente 2024. Colombia Ciudad de Asia